El Valle del Elqui El capítulo de hoy es un viaje por el Valle del Elqui Esto se encuentra cerca de la Serena y Coquimbo a unos 470 km de Santiago, por el norte del país El viaje será desde la Serena a Piscoelqui comprendiendo la parte más turística de este valle Este lugar es famoso por sus viñedos, el pisco el turismo astronómico y ser el lugar donde nació y se crió la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura El viaje de ida me costó unos 3000 pesos chilenos que son más o menos 5 dólares Espero que disfruten mucho de este ando en micro Está hecho con mucho cariño Tips Este viaje se puede hacer en auto, en tour o en transporte público Hay dos empresas de buses que lo hacen, Sol de Elqui y Vía Elqui Las dos son muy parecidas Yo elegí Sol de Elqui porque tiene más horarios y es un poco más barata En el blog pueden encontrar más información al respecto La empresa Sol de Elqui sale desde la pasarela del Mall Puerta del Mar cerca de Jardín Japonético de la Serena A mí me tocó un bus grande pero generalmente todos los buses que van al valle son chicos El bus salió a las 11.40 de la mañana Era domingo, así que había poca gente Cruzamos parte del centro de la Serena El bus tiene varias paradas en las calles No obstante, la principal es un estacionamiento que hay cerca de La Recoba Un mercado tradicional de la Serena Ahí estuvimos un rato captando gente La micro toma varias calles Es un poco enredado el trazado Finalmente empezó a enfilar rumbo al Valle de Elqui Tomamos la calle Colo Colo Y desde esta zona se puede ver casi toda la ciudad Junto con la plaza de abajo Es realmente hermoso A lo leeeejo se ve el mar Después de pasar por la antena en la parte alta de La Serena El bus pasa frente al aeropuerto de La Florida Que es el aeropuerto de la ciudad Casi todos los vuelos que hay conectan con la ciudad de Santiago Las siglas son LSC Justo a esa hora, cerca de mediodía Pillamos el despegue de un avión de JetSmart Este avión tenía un Martín Pescador en la cola Esta aerolínea suele tener pájaros o aves nacionales en las colas El vuelo JAT-051 y el avión es un Airbus 320 El Valle de Elqui es conocido por sus viñedos Las ovas se usan para la producción de físico También acá se producen otras frutas como las papayas, chingoyas y limones Acá nos estamos acercando al embalse popular Y se viene el vehículo del encuentro Se puede acceder un lindo mirador Las aguas son muy ricas, muy lindas El embalse popular sirve para acumular agua natural Esta región ha sufrido asequible por décadas Afortunadamente, en estos momentos hay harta agua acumulada Tras unas líneas de 2017 Ni años con harta, ni años con higiene Es muy lindos, tal como les decía El Cerro Toloro es uno de los importantes observaciones Autonómicos y científicos existen en esta región Por ese camino pueden llegar a él Estamos cruzando el río Elqui Se verán bien los partidos de fútbol en una cancha de tierra El cielo siempre tiene estelar de los aviones que pasan en el país del Elqui Vicuña es la ciudad más grande del valle del Elqui Y también la que tiene más servicios Acá vemos un mural muy bonito en una de sus calles La micro va entrando al terminal de la ciudad Desde aquí salen las empresas Turbus y Expreso Norte a Santiago Además de las micros rurales y colectivos que llegan a La Serena El terminal se encuentra a unas cuadras de la plaza principal Vicuña está a unos 65 kilómetros de La Serena Y cada vez nos queda menos para llegar a Pisco Elqui En Vicuña existe la posibilidad de visitar plantas de producción de Pisco Además de algunos observatorios astronómicos turísticos Yo tuve la posibilidad de estar en el observatorio Mamayuca Y es muy bonito, aunque va a harta gente Me gustaría quedarme en el valle en otro momento Y visitar otros observatorios como Alfa Aldea o del Pangue Entre otros que están recomendados en los distintos sitios de turismo En mi blog siempre pueden leer los paseos que he hecho aquí y en otros lugares de Chile En la sección Ariel de Viajes A la vez en mi libro Corte de Cinta La última novela llamada La Quimera cuenta gran parte de mis viajes desde 2014 a 2017 En este periodo de tiempo estuve en el norte y el sur de Chile En Isla de Pascua, en el desierto de Florida E incluso hice un par de viajes a Argentina El relato también puede ser complementado con lo que se cuenta en el blog Hay fotos y detalles de todas esas aventuras Corte de Cinta es un libro independiente Por eso, si lo quieres, tienes que contactarme No está en librerías Está a $16,000 pesos chilenos Y si eres de región Por Mercado Libre está a $18,000 con envío gratis Procedemos el viaje rumbo a Piscuente Cruzamos el río Elqui a través de los viñedos Y algunas montañas incluso muestran glaciares o líneas en su humo Acá en Rivadavia, nosotros tomamos la ruta que va a Piscuente Si uno sigue la ruta 41, llega a la frontera con Argentina En verano, hartos argentinos suelen venir a veranear en La Serena La mayoría viene desde San Juan y de Mendoza Crísticamente, este circuito del bus se denomina la Ruta de las Estrellas En el ritmo astronómico Comprende desde La Serena hasta el último rincón del Valle en Alcoguaje Personalmente, creo que esta parte del camino entre Rivadavia y Piscuente es la más bonita Se ven muchos viñedos, el baño es precioso Yo también me aproveché que era un bus grande para ir cambiándome de hacienda a cada rato Para poder llevar ahí lo mejor Dentro de esta parte, Bayhuano es otra de las ciudades más grandes Al igual que Vicuña, es una capital comunal Por aquí, ven la plaza de la ciudad Se ve harta vegetación en el lugar, es muy bonito Y también hay una pequeña bifurcación en la ciudad Para poder llegar a la quebrada de Bayhuano Por el camino, hay algunas partes que sirven de mirador En verano, los viñedos se tornan de color verde Y hay varios puestos vendiendo uvas Son unas uvas enormes, muy sabrosas De las más ricas que probamos en el día El camino tiene unas partes impresionantes La ciudad es igual a la ciudad En Monte Grande, se encuentra la tumba de Galilea Mistral Poeticia y premio Nobel de literatura Vaya que se encuentra en toda esta zona Además de la tumba, la se encuentra en la casa escuela donde vivió y estudiaba En mi cuña, en tanto, hay un museo completo dedicado a la escritoria Algo que impresiona en la presencia de cultivos son las laderas del cerro Y acá nos estamos aproximando a Piscoel, antes que amados en la Udán y también en la Greta Como cosa curiosa, en esta parte del Valle del Elqui el río tiene otro nombre Por acá se llama Río Claros, sus aguas son claras, transparentes y frías Yo me he bañado en ese río, a su vez, el río que viene desde la frontera con Argentina se llama Río Tur, súper original Los buses de sol de Elqui, vía Elqui, todos llegan hasta la plaza de Piscoelqui Algunos horarios siguen su curso rumbo a Orcón, un pueblo donde venden una artesanía Pero son los menos, aquí finaliza nuestro viaje en micro Por ahí se va nuestro bus, una unidad mascarero Roma en Udán La plaza de Piscoelqui es tranquila y bonita, este pueblo tiene harta vida turística Hay enlojamientos, restaurantes, pizquieras, ferias artesanales y agencias de turismo Los cielos nocturnos del Valle del Elqui son espectaculares, tienen que pasar una noche aquí y también comer helados artesanales De los helados, les recomiendo el sabor acopado, es un fruto típico de la zona que viene de un canto Es muy rico Acá uno de los buses favoritos de un sol de Elqui, en buscar mi crucero Que lavan las sirenas por un accidente De vuelta me vine en vía Elqui, quería llegar luego a ver si pillaba el atardecer Pero no me lo asustó También alcancé a ver una de las buses antiguas de sol de Elqui Un new bus standard que pronto será renovado Ahora sí, ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a las distintas redes sociales! ¡Y por supuesto! Bueno, y despido este capítulo de Ando en Micro con mi helado decopado y chirimoyalegre espero que lo hayan disfrutado mucho ¡Un abrazo, que estén muy muy bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.